Solo hay autoridades, padres de familia y amiguitos. Voy a hablar de los tres estados del agua, con esta maqueta. El agua que está en la Tierra está en constante movimiento, por eso se le llama el ciclo del agua, porque va pasando por las mismas etapas una y otra vez. En la naturaleza contamos todos juntos con el sol como energía. Este calienta nuestro planeta. La superficie del agua se calienta y sube como vapor hasta llegar a la atmósfera, creando nubes. ¿Pues qué pasa eso? Dentro de esas nubes hay agua, se condensa y más tarde caen como lluvia. Parte de esas aguas se filtra en el suelo, llegan al fondo y llegan a los subterráneos. La otra parte que nos dice es lo que llega a ríos, a lagos y otros. Una parte se evapora y el resto sigue su camino hasta llegar al mar. El ciclo del agua se reinicia una y otra vez. Eso favorece nuestras vidas. El agua es muy importante para nuestra supervivencia. Necesitamos de ella. El agua sabe muy bien. Cuidemos de ella para que se sienta gracia. Cuidemos de ella.